La gente flipa pero para mi no es ninguna sorpresa Estas letras pesan como las penas que me hacen escribirlas Lágrimas solosas que ahogan cuando son palabras En la vida alternas entre cazador y presa Cuida lo que haces porque todo vuelve con fuerza Pierdes fortaleza si estás empiezas Adelgazas cuando empiezas a fumarte los problemas Que más más que amas ya no vengas No tengas prisa mañana podrás volver a empezar O aunque sea podrás solucionar lo que estaba mal No me hace falta demostrar nada Hazme y hazte un favor y quiéreme con ganas El tiempo a largo plazo es justo la verdad Recoges lo que siembras y lo mío es buena cosecha Calles estrechas en una ciudad con brechas Que cuando sangran salpican al azar Cabeando para cuatro del barrio El tiempo dirá donde merecemos estar Pero estas rimas sangran por sí solas Y reflejan las horas que aproveché perdido En un laberinto creyendo en el infinito Desde un diminuto punto en el universo Donde creían que por rezar irían al cielo Y dejaban de conocerse por dentro Empezando a estar ciegos creyendo en mitos Olvidando que lo más importante es el futuro de sus hijos Que lo necesario no puede ser un lujo en ninguna parte del mundo Que el rumbo no es fijo Pero si el destino que elegimos Lejos lo que será mío Y aún no he conseguido Cerca lo que dejaré un día de tener entre las manos Los cambios llegan Y casi siempre son malos Fui un fracaso Y siempre me dolía el corazón Comprendí que quien se acerca es por algo Y no porque tú seas algo en su interior Hablo al vacío Pero sé lo que digo Cabrón No me importa tu opinión Me importa la mía Cuánta herida en vida Cuánta poesía Desespera la rutina Y también tu lejanía No interesaba la mercancía Cuando nadie la oía Escribía y escribía Como por arte de magia Me decían que valía Pero no me preguntaban por qué escribía Hacían que la hipocresía fuera suya No entendían por qué Me escondía de día Algún día se verán Y verán el porqué de cada cosa Mucha línea, tía Mucha sabiduría Mira Muchas contradicciones Mientras me apabulla Todo Mañana espero saber Un poco más Vas Me la suda tanto lo que Digan los demás Yo De veras